Florida, Estados Unidos, un hombre de 71 años residente en Sarasota, en la costa oeste de Florida, murió tras comer en un restaurante una ostra cruda que contenía la peligrosa bacteria, Vibrio vulnificus, conocida como la, devoradora de carne, informó hoy un medio local. Las autoridades sanitarias del estado de Florida no han divulgado la identidad del hombre ni el nombre del restaurante ubicado en el condado de Sarasota, pero indicaron que la persona infectada por esta bacteria murió el pasado 10 de julio. La Vibrio vulnificus, habita en las aguas marinas y suele penetrar en el cuerpo a través de una herida abierta. Afecta especialmente a ancianos o personas mayores con problemas en su sistema inmunológico y solo se combate con antibióticos. Lee también, es una bacteria carnívora. Ella tenía heridas severas en sus piernas por esa bacteria, pertenece a la familia del germen que causa el cólera y suele encontrarse en aguas cálidas salobres, principalmente de mayo a octubre, aunque también puede detectarse en marisco crudo como las ostras. Por todo ello, las autoridades sanitarias recomiendan a las personas con un sistema inmunológico débil utilizar sandalias o zapatillas en la playa, especialmente al subir a rocas. Los médicos aconsejan, por su parte, abstenerse de comer marisco crudo, especialmente ostras, y bañarse en el mar o aguas al obre con heridas o cortes recientes en la piel para evitar toda posibilidad de contagio. Lee también, van 16 casos de bacteria que, devora carne, el Departamento de Salud de Florida ha contabilizado en lo que va de año un total de 16 casos de infectados por esta bacteria, de los cuales 3 resultaron mortales. En 2017 se registraron 11 muertes en el estado a causa de esta infección, los síntomas más comunes son vómitos, diarrea y dolor de abdomen. La infección también puede ocasionar úlceras en la piel de las personas afectadas. Foto, foto de fondo creado por Dasu83 en esta nota, bacteria come carne bacterias peligrosas.